El vacío Papi, el vacío, el vacío es lo que me mató a mí Tranquilo Tranquilo Corre Ey, papá Vamos al cielo 1, 2, no lo había Muy bien? 1, 2, 1, 5, 7, 7 Baby Pasó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, chico! ¡Qué rico! La primera, la primera, la primera de esto, cuando uno sube, esa es la peor. ¡Oh! Te felicito, te felicito. Un besito, te vas a sentir mejor después de esto. Me siento ahora orgulloso. Te quiero, mami. Te quiero un montón. Te quiero, papi. Gracias por tú. Cierra los ojos, oíste. No puedo dejarlos abiertos. Bueno, yo creo que los desabiertos. La caída libre, ¿verdad, papi? Tica. ¿Entonces otra cosa? Esa, esa, esa que tú ven ahí, donde tú me vas a crear, esa es la peor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa se queda pegada dando vueltas. Ah, sí, uno se siente constantemente. Por el tiempo, papi. Hay uno que sí se puede desmayar. Es más fuerte que... Este es fuerte porque es como... De momento sube, y siente, pero esa, se queda pegado. Mira cómo se abre, papi. Vamos, venga, venga, todo el mundo, vamos. Rico, fácil, tranquilo. O sea, los aviones, o te pones un avión que se... Diez veces más. Me gustaría hacerlo otra vez. Good, 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 very good. Yeah, papi. Yeah, papi. No, 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 no.